Se van a ver una obra que en conjunto con todos los bomberos de verdad nosotros concientizamos y ayudamos a la educación del medio ambiente así que entre todos vamos a ser un mundo mejor amigos así que un aplauso para todos ¿Quién va a ser bombero cuando sea grande? Muy bien Y ahora me dijeron que tengo que tirar agua pero ¿estoy medio flaco o estoy musculoso? No Estoy flaco Vamos a ver si me la aguanto o no Hola, buenas tardes Soy Alejandra Morán, directora de la Escuela Intendente Grimberg de Barrio Colinas, escuela primaria estamos invitados pasando una hermosa jornada en bomberos acá en el Duar con explicaciones muy apropiadas para los niños de cuidado de primeros auxilios, de cuidados del medio ambiente invitados por la Cámara de Turismo conjuntamente con guías de turismo nos explicaron desde que salimos de la escuela nos explicaron cada cosa, cada detalle, cada ícono de esta hermosa ciudad que tenemos que con nuestros ojos es hermosa más aún todavía con la gente que siempre nos visita estamos con tercero y cuarto grado Bueno, yo soy la señora Nati, también formo parte del equipo Grimberg bueno, la verdad que los chicos estuvieron muy entusiasmados, contentos tuvimos un alumno que lloró en el colectivo por la salida y la verdad que se nota mucho el entusiasmo de lo que ellos están aprendiendo quizás ellos son de acá pero a lo mejor no pueden apreciar apreciar cosas tan de cerca como es esto ahora y sobre todo lo que ellos han adquirido hoy es el cuidado, como decía recién la AIRE lo que me dejó para decir así que agradecidos por esta oportunidad que tienen nuestros niños en participar y también aprender Si nuestro hermanito entonces come un caramelo duro que fue lo que explicamos recién y él no puede respirar lo primero que hacemos, ¿qué dijimos que era? avisar avisarle a mi papá, a mi hermano, a la policía, a los bomberos si nadie me escuchó salgo a la calle y grito hasta que alguien me escuche después, si yo me quedé solo y nadie me escucha lo que tengo que hacer es darlo vuelta verle la espaldita ustedes vieron que a su hermanito si lo alzan, lo alzan así en lugar de alzarlo así le van a alzar dado vuelta le van a ver la espaldita una vez que le vean la espaldita lo van como a recostar lo van a acostar un poquito y le van a hacer unos golpecitos en la espalda no golpe fuerte no pegarle al hermanito si no si no así exactamente y bueno esto lo vamos a continuar también en el aula junto con los chicos vamos a hacer a través de la escritura personalizada de cada alumno para que ellos puedan redactar lo que aprendieron la experiencia vivida estamos desde con la cámara de turismo agasajando a los chicos para el día del niño esto es un evento que se realiza en conjunto con AGIP y los bomberos y el cuerpo especial de la policía esta acción la venimos desarrollando desde el principio del año haciendo unas capacitaciones para distintos comercios y hoy aprovechamos con la escuela Greenberg a traer a los chicos hicimos una primera acción en el cuerpo de bomberos mostrándole la institución y ahora estamos finalizando acá junto con la gente del DUAR mostrándole la actividad que ellos realizan esta acción está dentro de lo que nosotros realizamos durante el año la parte social de la cámara para poder llevar algún tipo de institución a conocer los atractivos de nuestra ciudad el año pasado realizamos excursiones en el lago y en la erosilla y este año fue una actividad más desde el plano social junto con los bomberos y el DUAR como bien lo dijo Claudio en el mes de las infancias y en el marco del proyecto Sea Turista en su Ciudad nosotros venimos trabajando desde el principio de año con dos instituciones que son el cuerpo de bomberos y el DUAR o el servicio especial de policía quisimos en esta oportunidad poder traer a los chicos todo eso que se cuenta en el aula queríamos que ellos lo vieran entonces por eso es que visitamos estas dos instituciones y además desde la escuela hasta aquí los guías pudimos contarles los atractivos más importantes que tiene la ciudad estamos muy contentos realmente de poder hacer este tipo de acciones porque creemos que los chicos son los principales difusores del destino turístico la seña que hacemos nosotros los buzos para cuando vamos a meternos el agua es esta mira así así esta es la seña que significa que está todo bien me voy a ir abajo del agua y saludo que más otra pregunta algo que me gustaría saber desponectar también la ayuda de nosotros son los aviones migrantes agradecer por favor nuevamente y siempre la Greenberg está agradecida con estas acciones solidarias para con nuestra comunidad en especial salir conocer viajar entusiasmarse nuestros chicos están eternamente agradecidos muchas gracias una pregunta ¿alguno de ustedes va a ser bomberos cuando sea grande? yo ¿todos ustedes van a ser bomberos? ¿por qué? a ver ¿por qué? porque me gusta el agua ¿te gusta el agua? sí bueno Beto ¿qué vas a hacer cuando seas grande? bomberos por supuesto hermano